Los temas que tratamos fueron los que nos interesan a ambos, como provincia que somos productora de alimentos, queremos aumentar nuestras exportaciones al Reino Unido, y hemos hablado también de lo que hace a mejorar, no mejorar, sino aumentar la relación, hemos hablado de los temas culturales, hemos hablado de, por ejemplo, la embajadora ha ofrecido la posibilidad de acceder a becas de posgrado. Exacto, es el programa de becas Chivening, es Chivening, sería si lo leemos en castellano, que son becas de posgrado para estudiar en el Reino Unido, es un programa que en Argentina lleva más de 25 años y es muy, muy exitoso, sabemos que Salta tiene un talento enorme, entonces para cualquier tema de tipos de estudios de posgrado, a partir de agosto se va a abrir la selección para este año, y son becas que, como bien dijo el doctor Samillán, cubren todo, cubren la tuición, o sea, la educación, cubren viajes, libros, estadía, todo lo demás, entonces son becas que realmente se aprovechan, no son esas becas que tienen letra chiquita después, no está realmente para ir a estudiar. Era un gran honor tener la oportunidad de hablar con el gobernador, tenemos muchas áreas de interés común, especialmente que tienen que ver con las inversiones en áreas como la minería, por ejemplo, en el turismo, creo que Salta tiene una oferta muy interesante, el nombre en Salta, la linda, me parece muy apropiado, y creo que muchos británicos tendrían un interés en visitar, debido al litio, Salta tiene un papel muy importante en la transición hasta vehículos de cero emisiones, entonces hay muchas áreas para explorar juntos. Gracias. 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 Gracias.